La Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior, Delia González Cobos, adelantó que se darán capacitaciones a municipios para que durante el proceso electoral no caigan en alguna responsabilidad en el uso de recursos públicos. Explicó que se tuvieron algunas capacitaciones previas, explicando lo delicado que es el manejo de usos públicos y la administración del gasto municipal en el periodo del proceso electoral. Hemos estado ya en capacitaciones previas señalando lo delicado del tema y que se evite por parte de quienes ejercen el gasto público y sobre todo en el aspecto de la administración municipal que pueda darse alguna situación que signifique más adelante una responsabilidad. Una que tendremos es la capacitación de programa general de inversión. Vamos a incluir también por ahí una parte donde vamos a hablar también sobre el tema. La prevención en respecto del uso del destino de los recursos públicos en este periodo de campañas electorales. La pretensión es que tengan todo el conocimiento, que eviten incurrir en alguna conducta que pueda generar una responsabilidad. Explicó que cuando el ORFI revise el próximo año el ejercicio actual, es importante no se detecte alguna situación. Por eso se busca prevenir a los entes municipales. Cuando vamos a revisar el próximo año el ejercicio actual, pues ahí es donde pudiéramos detectar alguna situación, pero pues no queremos llegar a esos extremos. Esa es la idea, prevenir. Y ha sido el trabajo que hemos estado realizando siempre, un trabajo de prevención. La auditora señaló que es importante que los municipios cuenten con las herramientas para tener un trabajo impecable y la aplicación correcta de los recursos. Nora Hernández, RTV, Más Noticias.